Aquí está, la más completa información de Fusagasugá y la región. Manténgase el día con el acontecer de la Ciudad Jardín de Colombia. Aquí comienza FTV Noticias. Por falta de encerramiento de la institución, estudiantes del Colegio Acción Comunal se enfrentan a varios peligros. El próximo fin de semana, gran jornada de entrega de certificados de estudio y vinculación a la educación para acceso al programa Familias en Acción. Mañana, Colombia y Uruguay se juegan un lugar para asegurar su clasificación para el Mundial de Brasil. El programa Crónica Viva cambia para acercarse más a los ciudadanos. Desde la próxima semana será emitido desde el centro de Fusagasugá. En las noticias económicas, la reevaluación del peso colombiano y las estafas en la venta de automóviles. Anuncian próxima caminata de solidaridad con los damnificados de la ola invernal en Fusagasugá. En las noticias curiosas de FTV, el hombre con la boca más grande del mundo y los robots que cuidarán cárcel en Corea del Sur. Buenas noches, bienvenidos a la información en FTV Noticias. Una preocupante denuncia hace la comunidad del Colegio Acción Comunal por una situación que se viene saliendo de las manos. Luisa Fernanda Haya está en el lugar de la información. Adelante, Luisa. Mauricio, para nadie es un secreto que con el incremento de la población en Fusagasugá también aumenta la delincuencia. Hace aproximadamente dos meses nosotros visitamos el Colegio Acción Comunal, lugar en el que estamos nuevamente. Pues la situación que enfrentan los estudiantes, la situación que enfrentan los docentes, los ha obligado a poner una denuncia pública y hacer una petición a las autoridades para que encierren el colegio y así prevenir atracos y robos que se están presentando a los estudiantes, especialmente los de la jornada de la tarde. Básicamente la situación de nuestro colegio, de nuestra institución es la ausencia del encerramiento en la parte posterior, porque pues eso hace que personas ajenas a la institución estén continuamente entrando a la institución y eso nos ocasiona pues un grave problema con nuestra comunidad, nuestros estudiantes. Debido a que pues interrumpen clases, rompen vidrios, convidan a nuestros mismos muchachos a situaciones diferentes a las académicas. Hay mucha situación de atracos porque hay grupos de muchachos que pues son de diferentes partes y sobre todo en la jornada de la tarde a la salida ellos salen a las 6 y 10, 6 y cuarto y pues muchos de ellos son víctimas de personas que les quitan los celulares, las cosas que ellos portan y pues en muchas ocasiones los han agredido y pues a raíz de eso hemos tenido que llamar en muchas ocasiones a la policía. Hemos contado con el apoyo de la policía del cuadrante, de la misma policía de infancia y adolescencia, su intendente Fanny Flores nos ha apoyado mucho también en eso, pero como ellos no pueden estar todos los días, es difícil controlar ese aspecto. Nosotros hemos estado enviando tanto a la Secretaría de Educación, a la Alcaldía de la Personería un documento en donde hemos informado de la problemática que se viene presentando aquí en la institución. Obviamente lo que más nos preocupa es, primero, el que los chicos nos pueden evadir clase por la parte de arriba que es en donde está sin encerrar y el que la gente esté llegando por allá, muchos padres evitan venir aquí por la entrada por entregarles las cosas a los niños, pero así como vienen ellos, vienen personas que no conocemos y esto es lo que más nos preocupa, además porque hemos tenido los niños que son mordidos por los perros, hemos tenido proliferación ya, algunos se nos han enfermado por tantas condiciones que se están presentando aquí por falta del encerramiento de la institución. Queremos invitarlos a que nos colaboren, pueden traer la ayuda aquí a la institución, hablar con el señor rector, hablar con la Asociación de Padres de Familia, hablar con los docentes para mirar en qué forma nos pueden colaborar y si hay 20 millones que no son suficientes, pues poder completar la plata que se necesita para realizar este trabajo y esta obra. Ha habido peleas, agresiones, etcétera, etcétera. Profesor, ¿por qué otras personas pueden ingresar a la institución? Pues es que el colegio no tiene un buen encerramiento, tenemos primero en la parte oriental, occidental, en la parte occidental hay una malla y la malla es bastante bajita, entonces generalmente la rompen o la saltan y entonces al saltar la malla se entra en cualquier persona y por la parte norte, oriente no tenemos mudo, está totalmente expuesto al colegio, hemos hecho alguna actividad, hemos avisado, hemos dicho a la alcaldía, yo digo que nos iban a ayudar, pero hasta ahora sigue sin muro en el colegio y con un mal encerramiento, tenemos que encerrar el colegio bien para que no haya personas que entren al colegio en horas de clase y a cualquier hora mejor dicho. No solo los docentes están preocupados por esta situación, los estudiantes también han sido testigos de varios incidentes en los que han estado involucrados sus propios compañeros, estos fueron sus testimonios. Nosotros hemos tenido bastantes problemáticas con muchachos ya pues de grados altos, decimos once, novenos, porque los niños llegan personas ajenas a ofrecer distintas cosas aquí por el área que está descubierta, por lo que no está encerrado, además es toda la carretera y muchos estudiantes se evaden el horario de clases por eso y tienen muchas problemáticas pues en el estudio como tal. Nosotros hemos dado bastantes propuestas a la Secretaría de Educación, como es el del encerramiento, básicamente ese es el mayor problema que tenemos, la inseguridad es tremenda y esta parte es indispensable, esa parte es la que nos está afectando. Bueno, ¿cuál es tu opinión sobre la situación que se está presentando en el colegio en estos momentos? Bueno, la verdad en este momento, tal vez por el sector en el que se encuentra ubicado el colegio, se ve mucha inseguridad debido a personas afuera del plantel educativo que intentan dañar o atentar contra la seguridad de los estudiantes, de nosotros como estudiantes y esto nos afecta mucho en nuestro proceso educativo y como personas en nuestra integridad. ¿Tú has conocido de pronto la denuncia o el caso de algún compañero al que hayan atracado? Pues la verdad aquí se ven muchos casos de atraco en el sector, pese al sector, nunca se, nadie lo comunica la verdad, de pronto por miedo a una represaria peor, pero en sí sí se conocen muchos casos de atraco aquí en el colegio y de otras cosas también, intentos de violación en el caso de las niñas o también intentan expender droga, intentan venderles droga a los jóvenes, entonces esto se conoce pero nadie lo dice. Este es un camino que conduce a la vía que comunica con La Aguadita, como podemos ver las personas pueden ingresar y el colegio se encuentra aquí, no hay ningún encerramiento, los perros pueden entrar, los delincuentes pueden entrar, se pueden ubicar en este sector a vender estupefacientes, a molestar a las niñas especialmente, entonces esta es la oportunidad para pedir a las autoridades municipales que se acerquen, que hagan un estudio minucioso sobre este problema, que puedan hacer el presupuesto aproximado de cuánto se va en esta obra para que así mismo los profesores y los mismos estudiantes puedan colaborar para económicamente lograr construirla. Es una petición importante a las autoridades, ya como les habíamos comunicado anteriormente, hace dos meses estuvimos acá en el colegio, no se ha dado solución y pues está poniendo también en peligro la vida de los estudiantes aquí, esto se puede convertir en algo totalmente grave si no se pone atención inmediata. Noticias de participación comunitaria, a nuestro regreso de los comerciales.